Tu mirada y la mía cruzaron la raya Hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día cuando hay interés y está en la cana Eso es imposible fallar Tu mirada y la mía cruzaron la raya Hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día cuando hay interés y está en la cana Eso es imposible fallar No te paro de soñar, no sé si fue en mi cama o si fue allá Lo que sé es que lo que te quiero hacer no lo tengo ni que ensayar Yo no paro de sonar, me pones y se fumo no personal Y ya tú sabes cómo soy, no te tengo que impresionar Tu mirada y la mía cruzaron la raya Hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día cuando hay interés y está en la cana Eso es imposible fallar No te paro de soñar, no sé si fue en mi cama o si fue allá Lo que sé es que lo que te quiero hacer no lo tengo ni que ensayar Yo no paro de sonar, me pones y se fumo no personal Y ya tú sabes cómo soy, no te tengo que impresionar Ella me mira con lujuria Por eso es que yo se la hago con furia Si no te tengo es una tortura Tapa los ricos y con la cuello tortuga Y que se entera el mundo entero De que somos más que amigos Cuando te veo en la foto conmigo Yo mismo me envidio Ahora tú eres mi delirio Quiero salir de este martirio No te escribo por si te partidio Si te veo viendo los estribos y pa' mi casa límite Me dijeron que tú vives al límite A la gente te quieren imitar Pero con paracha tú dime quién empezó el weekend Adivina que estamos solos por fin Vivi y ella están usando golfir Ninguna sabe cómo contigo fui Puede que no te recuerdes pero yo sí A tu lado sin ropa amanecí Hay que mantener todo bajo perfil Hay cosas que por aquí no puedo decir Sí Tu mirada y la mía Cruzaron la raya Hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día Cuando hay interés Y están las ganas Eso es imposible fallar Tu mirada y la mía Cruzaron la raya Hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día Cuando hay interés Están las ganas Eso es imposible fallar No sabes todas las cosas que te haría Tú te ves bien hasta con mascarilla Te vi en una foto con otra Y tiré el celuco a la encantaría Y la gimnasia es una pesadilla Yo te imagino haciendo sentadilla Tú dime qué día estás libre Por mí yo te veo en los siete días Tu mirada y la mía Cruzaron la raya Hicieron que no fuéramos más allá Yo esperaba ese día Cuando hay interés Y están las ganas Eso es imposible fallar No Gracias por ver el video